Entonces, yo puedo ver que igual, lamentablemente, a estos soldados de la patria, a los millicos, les falta el puro saludo nazi más. Entonces, lo digo así derechamente, hermano, porque de alguna manera, ellos, la famosa pacificación de la latanía, se enseñaron por nuestro pueblo, asesinaron, mataron, robaron, violaron a mujeres, asesinaron a niños inocentes, y eso hoy día está ocurriendo también en la práctica. Realmente, el revinero de Chile se ha enseñado por nuestros hermanos, hermanos asesinados, hermanos con la espalda, sin personas que tengan la capacidad de defenderse, porque los hermanos están desarmados, porque obviamente la recuperación de nuestra tierra no tiene nada que ver con el tema de las armas, creo que las armas pertenecen a otro escenario, y porque obviamente nuestra gente está luchando con toda su fuerza, con toda su energía, pero también desde un punto de vista mapuche como cultura. Entonces, en ese sentido, yo creo que igual estos impactos han sido tremendamente graves, no obstante, estos gobiernos han hecho vista gorda esta situación, oídos soldos dentro de todos, llamados de diálogos que se han hecho, y porque de alguna manera ellos tienen que también proteger, ¿no es cierto?, los intereses económicos que están en nuestro país. Entonces, el conflicto, obviamente, estaba agarrando rivetes que ya trascienden ya de lo normal, porque ahora Carabineros de Chile ha implementado una rama más de su actuar, de su accionar, actuando ya en fuerzas especiales, el BOPE, y que esa vez cuando asesinaron a los hermanos, nosotros fuimos violentamente reprimidos por ellos, y nos dispararon a dos metros de distancia. O sea, en pocos de tres minutos, habían ocho hermanos ahí vivos, dentro de eso estaba el toco de la comunidad de Boñán-Gomellado, que tuvimos que sacarlo a la rasta y llevarlo a arriba en la camioneta para que fuera atendido. Entonces, son situaciones que, al parecer, estas prácticas en época de democracia debían haberse terminado, pero sin embargo están ahí, y están los antecedentes en concreto, los informes médicos de los hospitales que acreditan que esta violencia es una violencia que ya no tiene nombre. Por otro lado, no todo lo que han tratado de justificar han podido demostrarlo, porque obviamente ellos están sintiendo, están entregando una imagen disfrazada de la realidad de nuestro país, sin embargo, ellos han dicho que los Mapuche son un pequeño grupo minoritario de comunidades que no han querido entrar en un proceso de negociación, que se han salido dentro de los marcos normales del país, que no han respetado las leyes, que aquí hay un Estado de Derecho y que ese Estado de Derecho debe respetarse. Pero no obstante, este grupo minoritario de comunidades Mapuche en conflicto son las que, de alguna u otra manera, han obligado al gobierno a que el tema indígena sea un tema obligado en la agenda política del gobierno. Este grupo minoritario de personas, de comunidades Mapuche, han sido las que han sido capaces de instalar todo el tema, ¿no es cierto?, del tema de Mapuche a nivel internacional. Con las distintas informaciones que se pueden ver a través de los videos en YouTube, y que, de alguna manera, ilustran en parte toda la violencia con que han actuado todos los represivos. Digo yo en parte porque, obviamente, nadie ve toda la situación de tortura, de maltrato que existe en el interior de las comisarías y de las cárceles. Yo, en calidad de expreso político, puedo atestiguar de esta situación y sé que, efectivamente, todos estos antecedentes son graves. Por eso hemos viajado acá a Europa y hemos hecho lo posible por denunciar estas situaciones y porque pensamos que era necesario también, necesario desde el punto de vista humano y político. Porque, obviamente, hay que entender que la situación en que se encuentra nuestro país es una situación grave. Aquí, hoy día, y lo he dicho en muchas entrevistas que he dado, hoy día el tema de Mapuche no es un tema que tampoco compete tan solo a los Mapuche, sino que, hoy día, el tema de la situación política, económica, social en nuestro país es una situación que compete a todos los chilenos y chilenos porque, de alguna manera, vemos cómo hoy día los profesores, ¿no es cierto?, de la deuda histórica que tiene el gobierno cuando los profesores ya llevan más de dos semanas, ¿no es cierto?, en huelga. Todavía los estudiantes están siendo reprimidos en cada protesta que hacen. Recientemente, luego, se ha llevado un proyecto de ley para, ¿no es cierto?, reprimir y hacer cargo de todos los daños a quienes llamen a manifestación. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo con eso? Que están coaptando, ¿no es cierto?, la libre expresión de las personas. Ha sido encarcelada y sometida a proceso también una de las documentalistas, como es el caso de Leina Varela. Todavía no se le ha dado solución a todo el tema de los presos de época de la dictadura. Hay muchos detenidos, tuvieron que estar ahí en las cárceles, alojando todas las noches, yendo a dormir a la cárcel. Hay alrededor de cuatro o cinco, me parece, si no me equivoco, hermanos que todavía están condenados y que todavía están presos, condenados a 56 años o a 36 años de cárcel. Entonces, uno puede analizar esta cuestión y puede decir, bueno, ¿cómo así si la dictadura ya se terminó? O sea, ¿cómo es posible que te veía aquí en presos políticos o en Chile? Era el excompañero mío que se llamaba Eduardo Díaz Varillas, que está condenado a 56 años. Hace poco, en el mes de mayo, parece que se intentó quitarse la vida, y se quemó a lo bonzo con benzina, fue un compañero de celda, un muy buen compañero, y pienso que es muy lamentable que estas situaciones ocurran. Y al parecer, frente a toda esta situación, nadie dice nada. Todo el mundo está muy preocupado de todos sus problemas, y es porque igual el sistema los tiene así. O sea, por eso se habla de que, obviamente, hoy día, toda esa farsa de las farmacias que han ganado muchísimo dinero, a costa de todos los chilenos, la gente más desposeída, por la gente que está en desgracia, por todo el tema de la salud, estas empresas farmacéuticas se han engañado con esta gente. Obviamente, también, los bancos hoy día tienen endeudados, las casas comerciales tienen endeudados a los chilenos, a través de las famosas tarjetas de crédito, el billete plástico, como se dice, que implementó viñera en Chile. Hoy día, todas las empresas nacionales son estatizadas, son privatizadas. Tenemos el caso del agua, por ejemplo, que pertenecía a los españoles a través de agua andina. Hoy día, ya no son agua andina, pertenecen a empresas francesas. Y son el 75% de estas aguas que están privatizadas. El cobre chileno, que era una de las minerías símbolos de nuestro país en la época del compañero Salvador Allende, podemos ver que es el 75%, pertenece a los gringos, los yanquis, el resto pertenece a empresas privadas, y en el fondo, ¿qué es lo que no queda? El nuestro. Los parques nacionales, por ejemplo, como el caso de los parques que están en el norte, en el Atacama, los parques que están en el sur, uno de los parques más dignos del sur, como el caso de Torres del Paine, ya no pertenecen a la Conal, pertenecen a privados.